bienvenidos a armonía musical vivash el día de hoy vamos a ver el tema de modulaciones tonales a partir de la tonalidad de re bemol vamos a hacer una modulación o una transición de re bemol hacia arriba un tono completo sale esto es a mi bemol entonces vamos a utilizar la progresión de primero tercero segundo quinto y luego una vez que ya regresemos al primer grado aplicaremos la transición a través de un quinto grado como lo hemos venido estudiando por lo pronto ahí te va la progresión en re bemol primer grado tercero segundo quinto y primero ok ahora voy a mi bemol cuál es el quinto grado si bemol verdad entonces voy a poner el bajo de si bemol y en la mano derecha voy a tocar el acorde de cuarto y quinto grado de ese mi bemol a la que es la tonalidad a la que yo voy entonces sería la bemol y luego si bemol y empiezo nuevamente la progresión de primero tercero segundo quinto en mi bemol y continúo entonces realmente la transición está en meter el quinto grado de mi bemol con el acorde de cuarto grado y el acorde de quinto grado vamos a tocarlo ahí te va empieza un re bemol primer grado tercero segundo quinto ahí está meto la preparación y empiezo primero tercero segundo y primero quinto y primero verdad si te fijas no se sintió la transición prácticamente toqué los acordes mi sol menor que es el tercer grado fa que es el segundo grado fa menor quinto grado si bemol y lo toqué en posición de si bemol 13 estas tres notas y lo relajé con mi bemol y séptima mayor suena muy padre creo que es un buen ejemplo de una modulación tonal por lo pronto nos vemos el próximo tutorial suscríbete